Número 10. Las cartas de Jack el Destripador. Jack el Destripador fue uno de los asesinos en serie más horrendos de la historia, y uno de los únicos asesinos en serie victorianos recordados y popularizados todos estos años después. Sin embargo, hay una pieza del rompecabezas que la mayoría de la gente no conoce. Un análisis de dos cartas supuestamente escritas por él a la prensa, de hecho, las mismas cartas que le dieron su notorio nombre probablemente fueron inventadas por periodistas para impulsar las ventas del periódico. Sí, Jack el Destripador realmente mató a cinco trabajadoras sexuales entre agosto y noviembre del año 1888. Ese aspecto nunca se falsificó, ya que sería algo incluso demasiado espantoso para que lo ordenaran los ejecutivos de los periódicos. En cambio, la parte prohibida de la historia de Jack está en una carta y una postal supuestamente recibidas por la Agencia Central de Noticias. La agencia recibió una carta el 27 de septiembre y la postal llegó cuatro días después. La carta fue la primera vez que se usó el nombre de Jack el Destripador. De hecho, estos dos documentos únicos son los responsables de nuestra visión de Jack. Crearon el personaje que aterrorizaría la imaginación de muchos durante más de 100 años. Y sin embargo, el lingüista forense Dr. Andrea Nini ha demostrado que las cartas no fueron escritas por el asesino. Recientemente buscó similitudes entre 209 cartas enviadas tanto a la policía como a periódicos en los años cercanos de a los asesinatos. Descubrió que todas esas cartas, incluidas las supuestamente enviadas por Jack el Destripador, fueron escritas por un solo autor. El uso de las mismas frases, las mismas palabras y la misma letra ha demostrado que Jack nunca se acercó a la policía ni a la prensa. Era una completa anomalía que mató a cinco mujeres y luego desapareció. Pero todo lo que sabemos de él es gracias a un reportero de noticias que buscaba impulsar el negocio de su periódico fallecido, falsificando correspondencia. Número 9. La verdadera historia del hijo de Cleopatra. Si bien Cleopatra y César son figuras históricas bastante conocidas, la mayoría de la gente se olvida por completo de su misterioso hijo, Cesarión. Su historia ha sido en gran parte olvidada porque no se logró. Cleopatra, o más exactamente Cleopatra VII, fue el último faraón de Egipto. A los 18 años se casó con su hermano de 10, tras lo cual estalló una guerra civil entre ellos y se vio obligada a huir a Siria. Luego conoció a Julio César, el emperador de Roma, y solicitó su ayuda. Después de que ella y César derrotaran a Ptolomeo XIII, se casó con su otro hermano, Ptolomeo XIV, y continuó teniendo una aventura con César. Y así fue como nació Cesarión. Fue una época tumultuosa y la mayoría de la gente no sabe que todo esto sucedió cuando se mira hacia atrás a la encantadora Cleopatra. Cleopatra nombró a su hijo cogobernante a temprana edad de tres años. Biológicamente, era el heredero legítimo de todo el reino de Egipto y de todo el imperio romano. Debía haber sido el gobernante del reino más grande del mundo y la civilización más antigua del Mediterráneo. Pero por alguna razón, César ya había declarado a su sobrino e hijo adoptivo Octavio como su heredero, y no había forma de que los romanos permitieran que un niño egipcio los gobernara. Hay rumores de que estaba tratando de cambiar su testamento, pero la mataron antes de que sucediera. Los romanos aparentemente se cansaron de su obsesión con Egipto. En el año 31 a.C., Cayo Octavio invadió Egipto y asesinó a Cesarión para evitar que le quitara el trono. Utilizando su propia estrategia de Cleopatra, eliminó todas las amenazas más cercanas a su poder. ¿Sabías que César y Cleopatra tuvieron un hijo juntos? ¿O que había gobernado incluso brevemente? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Los gigantes de Cerdeña. Hay una historia secreta en Cerdeña que la mayoría de la gente desconoce por completo y tiene que ver con los gigantes. Más allá de las aguas cristalinas de la costa de Cerdeña, más allá de las playas doradas y bajo los rayos del sol, la tierra guardaba algo oculto. El secreto se reveló solo hace unas décadas, en 1974. Fue entonces cuando se encontraron los fragmentos rotos de los gigantes de Monte Prama. Aproximadamente 38 estatuas de figuras gigantes de piedra fueron descubiertas rotas en pedazos en Monte Prama. Los arqueólogos necesitaron casi 40 años de trabajo para volver a ensamblar las estatuas pieza por pieza y finalmente restaurarlas a su antigua gloria. Desde entonces, todas las estatuas se han colocado en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari, donde se pueden ver hoy. Pero todavía hay bastante misterio en torno a las estatuas. Nadie tiene idea de quién construyó exactamente los gigantes o cuál era su propósito. Ha habido algunas interpretaciones diferentes de su identidad. Algunos dicen que provienen de la civilización nurágica de alrededor del año 900 a.C. Esto sería alrededor de 3.000 años de algunas de las estatuas más grandes jamás talladas en el Mediterráneo. Pero es imposible decir que estaban destinadas a representar. Algunos expertos incluso sugieren que debían ser copias de gigantescas y misteriosas figuras humanas que visitaron la región. Nunca se han encontrado nada más como ellas en la Tierra. ¿Qué crees que representan estas estatuas gigantes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. La ciudad hundida del Caribe. La ciudad perdida de la Atlántida puede estar escondida frente a la costa del Caribe, en concreto frente a las costas de Cuba. Un equipo de exploradores submarinos de Canadá recientemente pasó años mapeando el fondo del océano en el área alrededor del Caribe. Mientras exploraban, su equipo sonar detectó una cantidad desconcertante de estructuras de piedra de más de 549 metros debajo de la superficie del agua. Encontraron formaciones que parecen ser formas geométricas, tal vez talladas por manos humanas. Algunos de estos bloques son lisos, algunos incluso parecen pirámides, y todos ellos están agrupados de tal manera que sugieran una ciudad hundida. La empresa responsable de los hallazgos es Advanced Digital Communications. Pero lo que es realmente loco es que después te querían a conocer lo que encontraron. Casi toda la información al respecto se ha desvanecido. Hubo noticias de ello muy brevemente y luego nada. Esto ha llevado a algunas personas a sugerir que los descubrimientos de esta naturaleza, tan impactantes que podrían cambiar lo que sabemos sobre la historia de la humanidad, se mantienen en secreto a propósito para la sociedad. El geólogo Manuel Iturralde es alguien que ha visto las estructuras, llamándolas incluso sumamente peculiares, y es el director de la investigación del Museo de Historia Natural de Cuba. Parece que no hay duda de la autenticidad de las estructuras submarinas, pero ya sea que se trate de la ciudad perdida de la Atlántida, o de las ruinas de una civilización perdida extraña o algo completamente diferente, simplemente no lo sabemos. Número 6. La verdad del santo grial. La historia general del santo grial es que fue la misma copa en la que Jesús bebió vino en la última cena. También es la misma copa en la que José de Arimatea usó más tarde para recoger la sangre de Jesús cuando fue clavado a la cruz, pero desapareció después de que José se la llevó a Inglaterra. Al menos así es como va la historia. Pero aquí es donde las cosas se ponen extremadamente molestas para mucha gente. La dura verdad es que la Biblia real, el libro que cuenta la historia de lo que le sucedió a Jesús, no hay un santo grial. Los evangelios simplemente mencionan que Jesús ciertamente usó una copa en la última cena, pero no se le prestó atención. Todo lo que la mayoría de nosotros creemos saber sobre el santo grial se inventó años después en la Edad Media. No fue sino hasta el siglo XII, 1.200 años después de la muerte de Jesús, que la historia que les acabo de contar comenzó a existir. Se habló por primera vez de un santo grial mágico en un poema del escritor Chrétian. Años más tarde, el llamado santo grial mágico que describió se convirtió en un santo cáliz de Cristo y aquí nació la historia. Esencialmente la historia prohibida del santo grial es la probabilidad de que nunca haya existido y que la leyenda fuera inventada en un poema hace 800 años. ¿Qué piensas? ¿Existió alguna vez el santo grial? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Secretos de los rollos del Mar Muerto. Todavía hay algunos secretos prohibidos escondidos en los rollos del Mar Muerto. Sin duda has oído hablar de estos pergaminos antes, pero déjame darte un poco de historia sobre su procedencia. En el año 70, los romanos acababan de conquistar Judea. Tras una revuelta judía iniciada cuatro años antes, el ejército romano atravesó la provincia de Judea, ubicada en lo que hoy se encuentra Palestina e Israel, y extinguió todas las comunidades judías. También saquearon Jerusalén, masacraron a miles de personas, derribaron el Templo de Jerusalén y saquearon y se llevaron todo lo que consideraban valioso. Durante este periodo de caos, en lo que los romanos robaron tantos textos religiosos como pudieron encontrar, había un grupo de judíos escondidos cerca del Mar Muerto en una serie de cuevas. Escribieron cientos y cientos de textos diferentes en pergaminos, y luego los protegieron en vasijas de barro selladas para mantenerlas fuera del alcance de los romanos. Estos fueron los que conocemos como los rollos del Mar Muerto, encontrados originalmente por un par de pastores de ovejas en 1947. Estos rollos contienen casi toda la Biblia judía, contienen parte del Antiguo Testamento y montones de otros cientos de escritos judíos. Las cuevas en las que se encontraron los rollos probablemente se habían utilizado como un lugar de almacenamiento secreto durante años, incluso antes de que los romanos llegaran a destruirlo todo. Pero no todo lo que hay en los rollos ha sido descifrado todavía. Incluso todos estos años después, los científicos siguen luchando por transcribir todas las misteriosas historias escritas en el papiro. Número 4. Los bronces de Luristán. El misterio de los bronces de Luristán sigue desconcertando a los arqueólogos. Estas figurillas de bronce son artefactos de la Edad de Hierro que se encontraron en las montañas sagros de Irán. Inicialmente capturaron la atención del mundo en la década de 1930, pero luego fueron olvidados. 90 años después, los expertos todavía están tratando de averiguar quién hizo estas figuras completamente extrañas. Los bronces de Luristán fueron encontrados por primera vez por un agricultor en sus campos en 1928. El agricultor extrajo tantos artefactos como pudo de su campo y comenzó a venderlos a los comerciantes locales. Se corrió la voz rápidamente y antes de que nadie pudiera detenerlo, la mayoría de los artefactos ya habían sido atesorados por museos o engullidos por coleccionistas privados. No fue hasta 10 años después de que el saqueo se detuvo y los arqueólogos occidentales se mudaron para investigar el área. El arqueólogo alemán L. Richard Schmidt fue el primero en tomar esto en serio en 1938. Descubrió muchos artefactos que los saqueadores pasaron por alto, incluso acabando en las estructuras de varias cámaras debajo de los templos antiguos y palacios de culto. Pero al final, todavía no sabemos quién construyó las figuras de bronce. Las estimaciones más recientes las sitúan en el siglo XI a.C. Es posible que han sido hechas por los simerios, una sociedad nómada de Rusia. No los sumerios, sino los simerios. No lo sabemos. Tampoco sabemos qué demonios se supone que son la mayoría de las extrañas criaturas representadas en las figurillas. Número 3. La corona de espinas. Cuando la Catedral de Notre Dame de París se quemó en abril de 2019, los bomberos lucharon desesperadamente para salvar las reliquias escondidas en su interior. Una de ellas no tenía precio. Una reliquia de proporciones sagradas diferente a cualquier otra cosa en el mundo. Me refiero, por supuesto, a la corona de espinas que se colocó en la cabeza de Jesús durante la crucifixión. Aparentemente había sobrevivido a los días de los eventos descritos en la Biblia y estaba alojada en Notre Dame. La corona de espinas se describe claramente en la Biblia, pero la Biblia en realidad no dice qué le sucedió después de la crucifixión. La reliquia no resurgió hasta el año 409, cuando San Paulino de Nola escribió sobre su existencia. En el 530 se volvió a mencionar que la corona se encontraba en la Basílica de Monte Sion, en Jerusalén. Esto se confirma una vez más en 1570 y una vez más en 1870. La corona era un artículo tan popular y las espinas se consideraban tan sagradas que la mayoría de ellas fueron arrancadas del artefacto y luego entregadas a personas importantes de Europa, como el emperador Carlo Magno. Estas mismas se convirtieron en reliquias. La corona finalmente se mudó a Constantinopla alrededor del año 1063. Los registros muestran que estuvo alojada allí hasta 1238 y luego se la entregó al rey Luis IX de Francia y ha permanecido en Francia desde entonces. Lo que es realmente notable acerca de esta parte de la historia es que en realidad sabemos cada movimiento que se hizo desde aproximadamente el año 500. Lo que no sabemos es si la corona es real o en qué parte del mundo estuvo entre la supuesta crucifixión de Jesús y su primera aparición. Número 2. Barco sobre Roma. En el año 218 a.C., una enorme flota de naves del espacio exterior fue avistada en el cielo de Roma. Al menos, esto es según los escritores antiguos, que detallaron lo que parece ser un caso de histeria colectiva. Podemos pensar en los avistamientos de OVNIS como un invento relativamente moderno alrededor de Roswell de la década de 1940. Pero la verdad es mucho más extraña. El famoso historiador Plinio el Viejo escribió en el 76 a.C. que la llama de fuego de una estrella se vio en el cielo antes de ascender de nuevo al cielo y transformarse en luz. En otras palabras, una nave misteriosa como una bola de fuego ascendió al cielo, retornó a los cielos y luego desapareció en el espacio. Ocurrió, como bien detalla Plutarco de Queronea, en el 74 a.C., justo antes de una gran batalla. Describió el gran objeto que apareció entre los dos ejércitos en llamas, aproximadamente con la forma de una vasija de vino y de color plateado. Hasta donde sabemos, estos son los primeros relatos de objetos voladores no identificados en la historia, hechos hace unos 2.000 años por los romanos. Número 1. El Valle del Amanecer. En Brasil, los seguidores de una extraña religión, de Valle do Amanecer o el Valle del Amanecer, tienen algunas creencias bastante extrañas con respecto a la historia. Estas personas viven en lo que parece ser un pequeño parque temático, construido en la ciudad satélite de Brasilia llamada Planaltina. Tiene un complejo de templos en forma de pirámide, un templo que parece ser una nave espacial y un centro de oración con forma de estrella de seis puntas. Por fuera parece una secta, pero sus creencias consisten en varias doctrinas vistas a lo largo de la historia, desde el cristianismo, el judaísmo y los antiguos incas e incluso los egipcios. Aquí está la parte prohibida de la historia que realmente los hace extraños. Los seguidores del Valle del Amanecer creen que los seres extraterrestres aterrizaron en nuestro planeta hace 32.000 años y que su objetivo era hacer avanzar a nuestras civilizaciones. Desde entonces, los seres han regresado a la Tierra periódicamente para ayudarnos y guiarnos. O esta es una parte de la historia antigua que el resto de nosotros ignoramos o estas personas han sido terriblemente engañadas. De cualquier manera, déjame saberlo abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció más impactante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.